Bueno, sí, el informe se llama Barómetro de la Deuda Social Argentina. Es elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, un organismo que depende de la Universidad Católica Argentina. Y bueno, este informe de qué consta. Bueno, titulado Progresos Sociales, Pobresas Estructurales y Desigualdades Persistentes. En primer lugar, habla del primer tema de la subsistencia económica de los hogares. En segundo lugar, del acceso a la vivienda. En tercer lugar, el acceso al trabajo. En cuarto lugar, el acceso a la salud. Y en quinto lugar, el acceso y la cultura democrática de la sociedad. Para ello, elaboraron 5.668 encuestas. En núcleos urbanos superiores a 80.000 habitantes. Y en alrededor de 952 puntos de esos lugares. Gran Buenos Aires, Buenos Aires, Gran Rosario, Salta, Gran Salta, Comodoro, Mar del Plata. Es decir, todos los lugares que hay más de 80.000 habitantes. En realidad, el informe es estadístico y es utilizado por gobiernos provinciales, por municipios. Y bueno, en función de mi presencia, una invitación reiterada, ya a lo largo de 4 años, me fue también obsequiado el presente volumen. ¿Marca una situación preocupante en algunos aspectos? Sí. Digamos que yo escuché a funcionarios del Gobierno Nacional lapidar y menoscabar este informe. Sin embargo, este informe hace un balance entre 2010 y 2014. Estos informes van a seguir saliendo hasta el 2016 como un homenaje al bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Independencia. Y el informe dice que en el 2010 estaba en una situación levemente negativa con respecto al 2014. Con respecto al 2010, el 2014 ha mejorado. Lo que sucede es que los números son elevados y no cubren todas las necesidades de la gente en función de los años transcurridos como un gobierno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el empleo en blanco, vamos a un tema que recuerdo. En el 2010 la capacidad del empleo en blanco era 35 y monedas. Y hoy es 35 y monedas. Entre 2011 y 2012 había aumentado al 37, 38, pero en el 2012 al 2014 volvió a desacelerarse. Bajó el trabajo precarizado, pero subió el desempleo puro. Es decir, hay tres categorías de trabajadores. El empleo en blanco, que tiene otra sociedad, sindicalizado. El empleo precarizado, que no posee esas cosas. Y el desocupado, el que trabaja menos de dos veces a la semana, ¿no es cierto? Bueno, subió el desocupado, bajó algo el precarizado y subió levemente con respecto al 2010 el trabajo en blanco. Fernández, siempre que este tipo de universidades hacen estos trabajos, estas tareas, usted lo mencionaba, marcan estadísticas. Y muchas veces hay algunos sectores que la utilizan, saben trabajar con las estadísticas. ¿Ahora realmente cree que en general, sobre todo los que gobiernan, saben de estos temas, creen en estos temas? Hay gobiernos que lo están utilizando, como el tema del gobierno provincial de Santa Fe, Rosario, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y desconozco de otros. Sería útil que la municipalidad de Mercedes utilice estos informes. Si bien están hechos para municipios mayores de 80.000 habitantes, hay una correlación, no hay duda de eso. Inclusive el mismo censo 2010, sería interesante tenerlo como base. El censo 2010 participó la municipalidad en forma directa, tal y así que la coordinadora era una funcionaria municipal, ¿no es cierto? Y sería interesante, yo lo uso mucho, debo ser franco, por ejemplo cuando se habla de viviendas. Según el censo 2010, el Mercedes 23.600 viviendas. Pero lo llamativo, es una cosa llamativa, hay 4.600 viviendas desocupadas. De las 23.600, hay 4.300 desocupadas. Lógico que no todas deben estar en condiciones de habitabilidad, pero es para tener un punto de reflexión con respecto al accionar municipal que se hace con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo obligar a sus propietarios a darle un impulso positivo? Vos me imaginen que, yo no digo que las 4.000 se utilicen, pero casi que solucionaría el problema de la vivienda de Mercedes, ¿no?